Primer libro de Samuel, capítulo 17 Primer libro de Samuel, capítulo 17 Y el verso 7, para la gloria del Señor Primera de Samuel, 17, 7 ¿Lo tienen todos? Póngase en pie La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Y el pueblo dice Y el pueblo dice El hasta de su lanza era como un rodillo de telar Y la punta de su lanza era como 600 ciclos de hierro Y su escudero iba al frente de él Diga conmigo, y su escudero Iba al frente de él Siéntese Mándenme a todos los que anden allá afuera, por favor Ya es la hora del mensaje Dígale al que está a la par Se busca un escudero No le habla al que está a la par Dígale Se busca un escudero En este sermón quiero captar su atención Pero quiero dejar claro algo Y es que El enfoque no será Ninguna de los O ninguno De los personajes principales De la historia De David y de Goliat Los personajes principales De la historia De David y Goliat Obviamente es David Sus hermanos Saúl Y el gigante Goliat Con los dos ejércitos Es decir El ejército de Israel Y el ejército De este hombre gigante Llamado Goliat Los filisteos Pero no quiero enfocarme Hoy como se acostumbra hacer Cuando se lee esta porción No quiero enfocarme En ninguno de esos personajes Más bien me quiero enfocar En este personaje secundario En una historia Siempre hay personajes principales Y siempre hay personajes secundarios Y este personaje Del que quiero hablar Es un personaje secundario Es decir Quiero hablar De este hombre Que iba adelante de Goliat Iba frente a Goliat Goliat no iba solo Cuando se enfrentó contra David Goliat no Pero solo Delante de Goliat Iba uno Que le llamaban El escudero Diga conmigo El escudero ¿Qué era el escudero? El escudero Era una persona De extrema confianza Y he tomado El ejemplo De Goliat Porque lastimosamente A pesar de que Goliat Era un filisteo A pesar de que Goliat Era un Gentil Pero contaba Con un escudero Es decir Este personaje Representaba Una autoridad Delante de Goliat El escudero Era el encargado De llevar el escudo Del soldado A la guerra O sea El escudero No peleaba El escudero El único trabajo De él Era llevar El escudo Del soldado Cuando el soldado Agarraba la espada El escudero Ponía el escudo Cuando el soldado Tiraba la lanza El escudero Agarraba el escudo El único trabajo De él Era llevar El escudo Del soldado Y yo me pregunto Ahora Cómo es posible Que hasta Goliat Un incircunciso Pudo tener Un escudero Pero la iglesia De hoy Carece de gente Escudera Gente que doble Las rodillas Para pelear Y para guerrear Contra las huestes De Satanás Cómo es posible Que hasta Goliat Tenía escudero Y hoy Pastores Evangelistas Ministros No tienen escudero Me estoy yendo Me estoy yendo O sea El escudero No peleaba En ningún momento El escudero Iba delante Del soldado Que iba a pelear Pero nada más Cargaba el escudo Por eso es que Los guerreros No podían Enfrentarse Al escudero El escudero Era intocable El escudero Nadie lo podía tocar Porque era El asistente Del soldado Es decir Podían matar Al soldado Pero al escudero Lo dejaban vivo Por eso es que Usted ve que David mata A Goliat Pero no mata Al escudero Me estoy yendo Esta mañana David mató A Goliat Pero no mató Al escudero ¿Por qué? Porque por protocolo De guerra Era necesario Era necesario entender Que no podían Matar al escudero ¿Por qué? Porque el escudero No era soldado El escudero Era un colaborador Del soldado Me estoy yendo Esta mañana Es decir Que el escudero Era el que cargaba La ropa del soldado Cuando la espada Se le quebraba El escudero Sacaba otra espada De la maleta Y se la daba Al soldado Para que siguiera peleando Cuando se quebraba La lanza O tiraba la lanza El escudero Agarraba otra lanza Y se la daba Al soldado Para que siguiera peleando Usted me está Entendiendo Esta mañana O sea El escudero Era el que le daba La comida Al soldado El llevaba La mochila Con la comida El llevaba La alforja Con la comida Y cuando el soldado Le daba hambre El escudero Agarraba la comida Y le daba De comer Al soldado El escudero Era el que cuidaba Al soldado El escudero Era el que Cuando el soldado Estaba dormido Él estaba despierto Viendo que nada Le pasara al soldado El escudero Era que cuando El soldado Se estaba tomando El agua Él estaba viendo Que tipo de agua Estaba tomando El soldado Porque el escudero Decía Mi responsabilidad No es pelear En la guerra Mi responsabilidad Es cuidar Al soldado Que Dios Ha puesto a pelear Y saca Hasta la basada Alguien está entendiendo Esta hora Alguien está entendiendo Lo que es un escudero Esta hora A Dios mío A su nombre Por eso el tema De esta mañana Es se busca Un escudero Se busca Un escudero Ahí está bien ¿Sabe por qué? Porque Los soldados Muchos creemos Que las victorias Los soldados Las ganaban solos Los soldados Nunca andaban solos Siempre llevaban El escudero Adelante de ellos Y cuando el enemigo Venía para atacar Al soldado El escudero Se apartaba Pero le cuidaba La espalda Al soldado La única manera De actuar Del escudero Era cuando el soldado Era atacado Por la espalda Me estoy yendo Esta mañana O sea Si el soldado Está peleando Y viene otro soldado Atacarlo a traición Por la espalda Venía el escudero Y tenía Todo el derecho De matar Al que quería Atacar por la espalda Porque la única manera De atacar Era de frente Alguien me estoy yendo La única manera De atacar Era de frente Por eso es que Cuando venía Un traicionero Atacar por la espalda El escudero Le decía Yo no soy soldado Ni he peleado Con espada Pero de espalda No vas a tocar A mi señor Porque yo he de Guardarle la diestra Yo he de guardarle La espalda Yo he de cuidarlo A él Alguien está entendiendo Esta mañana El escudero Era Ay Dios mío Ay Dios mío Esto se va a poner Bueno aquí Esto se va a poner Bueno aquí Porque en las iglesias Hay de todo hermano En las iglesias Hay evangelistas Hay pastores Hay profetas Hay de todo Pero no hay escuderos Los escuderos Son los que cuando el pastor Está predicando Ellos están con la mente Reprendiendo toda fuerza De satanás Los escuderos son Los que cuando el pastor Está dormido Ellos están de rodillas Clamando Mi chama Quita la basura Ellos están peleando Por el pastor Ellos están peleando Por el evangelista Ellos están peleando Por el profeta Alguien está entendiendo Alguien está entendiendo Esta hora A su nombre A su nombre De todo hay en la iglesia Ahora En la iglesia Todo el mundo quiere ser ministro Todo el mundo quiere ser apóstol Todo el mundo quiere ser profeta Todo el mundo quiere ser evangelista Todo el mundo quiere ser pastor Pero no hay escuderos Que cuiden las espaldas De los hombres de Dios No hay escuderos Que digan A mí Al hombre de Dios Nadie lo va a tocar Porque yo voy a doblar Mis rodillas Para pelear por él Al hombre de Dios No Dios mío Alaba la gloria de Dios Hija Al hombre de Dios Nadie lo toca Cuando hay un pueblo De rodillas Cuando hay un pueblo Que clama Cuando hay un pueblo Que gime Delante de Dios Al hombre de Dios Nadie lo toca A su nombre A su nombre Alguien cree que Dios Está aquí Para levantar Escuderos En esta iglesia Si es que a Dios No se le sirve Solo con el micrófono En la mano ¿Quién les ha dicho a ustedes? A Dios se le sirve Como escudero también Los escuderos Por lo general El escudero No lucha No pelea Sino que cuando está En la guerra Óigame esto Óigame esto Por favor Cuando la guerra Está reciendo Cuando la guerra Está fuerte Y caen soldados heridos Mírame para acá Y caen soldados heridos ¿Sabe quiénes son? Los que agarran A esos soldados Y los llevan A que los curen Son los escuderos Por eso es que a los escuderos Queridos A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre Si bien es cierto Los guerreros No tenían interés De pelear Contra los escuderos Porque no eran soldados Porque no eran soldados Ellos se enfocaban En personas De su mismo rango Es decir El soldado Peleaba con soldado No peleaba con escudero Mire El escudero La tiene más fácil El escudero No se complica la vida El escudero No anda peleando En la guerra Lo que el escudero Anda haciendo Es cuidando A los que andan Peleando en la guerra Esta iglesia Tiene que llenarse De escuderos No yo no sé Si usted me oyó Esta iglesia Tiene que llenarse De escuderos Escuderos Que guarden La espalda De los hombres De Dios Escuderos Que peleen Por los hombres De Dios Y no que les quieran Dar carrera Alguien me estoy yendo A esta hora A su nombre A su nombre Los escuderos Siempre salían Vivos de la guerra Nadie los mataba Porque eran escuderos Me estoy yendo Cuando matan a Saúl O sea Cuando Saúl Se ve acorralado Y se quiere matar El único que está vivo A la par de él ¿Quién es? El escudero Y Saúl le dice Agarra tu espada Y termíname de matar Y el escudero le dice Yo no puedo hacer eso Pero ¿Por qué el escudero Había quedado vivo? El escudero había quedado vivo Porque nadie Lo podía tocar Hay gente en la iglesia Que los demonios No la pueden tocar No, yo no sé Si usted me estoy yendo Hay gente en la iglesia Que los demonios No la pueden tocar Pero no es porque Sean bonitos O tengan una corona Es porque Dios Los quiere de escuderos Dios los quiere de escuderos Dios los quiere peleando Por los hombres de Dios Dios quiere escuderos En esta iglesia A su nombre A su nombre Y aquí va lo bonito El escudero Dice Un escritor Finestake Dice que el escudero Jugaba un papel anónimo Dios bendiga a los que les gusta exhibirse Nadie dijo amén ya Pero Finestake dice Los escuderos Jugaban un papel Anónimo Pero trascendental En la guerra Es decir que Cuando la victoria Todos le aplaudían al soldado No, usted no me está oyendo Cuando el soldado Tenía victoria Todos le aplaudían al soldado Pero el escudero Estaba atrás diciendo La victoria la tuviste Porque yo te ayudé O sea La victoria la tuviste Yo estuve ahí En esa guerra Yo te vi pelear En esa guerra Yo te vi Como mataste A los soldados En esa guerra En otras palabras Esta iglesia Está en victoria No porque el pastor Esta iglesia Está en victoria No porque el pastor Sea la gran cosa Esta iglesia Está en victoria Porque hay escuderos Que están peleando la guerra Hay escuderos Hay escuderos Hay escuderos Alguien alaba La gloria de Dios Esta mañana A donde están Los escuderos Peleando en oraciones Peleando la guerra Pidiendo Misericordia A su nombre A su nombre A su nombre O sea Usted ve iglesia repleta Y usted dice Algo bueno tiene el pastor A veces el pastor Es el más inútil Para orar Se le dejó el gozo ya Había en la iglesia Una viejita Que todo el tiempo Estuvo en la esquina De allá atrás Nadie la tomaba en cuenta Ni a barrer La ponían Porque ya ni barrer Podía la viejita Pero era la que Todos los días Media hora No es como ustedes Que 15 minutos Después del culto Vienen corriendo Todos jolotados Y aunque no digan Amén Si es verdad No esa viejita Llegaba cada 30 30 minutos Antes del culto Señora Aquí estoy Bendice tu pueblo Señora Guarda tu pueblo Señora Pelea por tu pueblo Señor Bendice al pastor Dale fuerza Y cuando la gente Comenzaba a llegar La gloria de Dios Comenzaba a caer La presencia de Dios Comenzaba a llenar La casa Las caricias Ah cuando llegaron Al cielo A la viejita Le tenían una gran corona Y al pastor Le tenían los alambritos Y dice Pero por qué Si ella solo en la esquina Pasaba Si pero la victoria De la iglesia Era por esta viejita Que doblaba la rodilla Y clamaba misericordia Y clamaba misericordia Alguien alaba A su nombre Los escuderos Eran anónimos Nadie los conocía Porque como no los podían matar Y voy llegando A la médula Del mensaje Con esto William McDonald Dice Que Goliat Escuche Esto me sorprendió A mi Goliat No llevaba escudero Porque lo necesitara Si esa mole No necesitaba A nadie Que le ayudara Me estoy yendo Si Goliat Medía casi Los tres metros Usted cree que necesitaba De un chaparro En nosotros Risa Le daba Y este me va a ayudar A mi Pero dice William McDonald Que Goliat No llevaba escudero Porque lo necesitaba Sino que lo llevaba Porque el escudero Era una figura De respeto En la guerra El escudero Lo respetó Cuando miraban Un escudero Decían Ese no es cualquier soldado Ese tiene escudero Los que vienen Que vienen con él En otras palabras Muchas veces Nosotros vemos De menos A los que ni cantan Ni pasan A predicar Ni pasan Aquí a gritar No pasan A hacer nada Y usted dice Ese calentando Bancas No se equivoque Pueda hacer Contra su hermano No se equivoque ¿Usted cree que la lucha Vencer? Alguien está dispuesto Y lo peor Es que nosotros Tenemos un enemigo Que no lo vemos Que no lo vemos ¿Me estoy oyendo? ¿Usted cree que el hermano Que está durmiendo A la par suya Ahorita Es porque se quiere dormir? Es que el chamuco Tiene ahorita Que le está tocando Los ojos Dormiste Mi niño Dormiste ya ¿Usted cree que ese hermanito Que queda a la par suya Que ni la boca abre Para cantar? ¿Usted cree que es así nomás? No A ese el diablo Le entrampa la boca Porque allá afuera Si se la abre Para gritar pues Porque allá afuera Si grita Y aquí no quiere gritar Alguien dice Amén Mire yo Yo quisiera Que ese coraje Que se le ve a algunos Quisiera que lo sacaran Pero para reprender Al diablo Y a sus demonios Hermanos Para reprender A Satanás Y a sus legiones Ahí saque el carácter Ahí saque El temperamento Para decirle al diablo Ey Conmigo te equivocaste Porque yo tengo Una autoridad Que me ha sido delegada Por mi padre Yo voy a pelear Esta guerra a Satanás Yo voy a vencer En el nombre de Jesús Esos son los escuderos Los que dicen Miren ¿Saben qué? El pastor anda cansado El pastor anda matado Y no es porque yo Sea el pastor No Puede ser otro pastor El pastor que va a venir Pero digan El pastor está cansado Tiene sueños Tiene hambre Hay que orar En nuestra casa Y en vez de andar Metidos en chambre Mejor démosle Gloria a Dios Mejor peleemos Esta batalla Peleemos esta guerra Esos son escuderos Esos son escuderos Imagínense Imagínense Usted cree A gente de Canadá Que Están acostumbradas A cultitos Mediocres Hermanos Y mire Les voy a decir Una cosa ¿Saben por qué? Es que el diablo Se ha levantado Y está guerriendo Contra esta iglesia Es porque aquí Queremos estar vivos Hermanos ¿Me estoy yendo O no me estoy yendo? O sea ¿Saben por qué? Es que el diablo Se nos ha levantado Porque aquí Todos los cultos Tienen que estar llenos De la presencia De Dios Aquí no es que va a venir Escúcheme Aquí no es que va a venir Ya estuvo el cultito Ya medio mundo Agostezando Medio mundo dormido Vámonos para la casa Si usted no anda Presencia Entonces usted va a tener Problemas ¿Me estoy yendo? Porque los escuderos Tienen que ser gente Que cuide las espaldas Por eso es que la iglesia Se ha levantado El diablo se ha levantado De una manera Porque que me van a dar Cuento ustedes A mí si yo ando Visitando iglesias Todas las semanas Todas las semanas Yo voy a una iglesia Diferente Y que de gracia Hermano Con el perdón Si me están viendo Algunos que estuvieron Ayer en el culto Pero que de gracia Ver gente que canta Y todos están viendo Para los palos de mango Hermano Otros viendo Para los lados Otros viendo Para afuera Otros viendo Para atrás Que de gracia No Aquí en la colonia Bustillo Cuando usted viene Viene a adorar Al rey de gloria Viene a adorar Al unigénito Hijo de Dios Al quien vino A adorar Al quien vino A adorar Al rey de gloria A su nombre A su nombre Aquí se viene A adorar Entonces Como Es que hay Es que hay iglesias Que así están acostumbradas O no Preguner Cuando hay Se pase Lista Y ahí están Todos los viejitos 15 minutos Dura el culto Y ya van Para la casa No me Mejor me quedo Dormido Ya se sabe Que culto Es cultivar El espíritu Y el alma Lo espiritual Escuchen Porque cree que yo le digo Que falte cualquier día Menos el domingo A la iglesia Porque es el único día Que yo predico aquí Y quiero que su Su alma Se vaya Cultivada Me estoy Yendo Que usted se vaya Listo Para la guerra Para que sea una buena Y un buen escudero Entonces como la lucha La tenemos Mira hermano Le voy a decir algo El jueves fue la peor noche Que yo pasé en este lugar Fue una noche Yo sentí la muerte cerca Encerré a mi mamá En el cuarto con Andy Y me vine a encerrar Yo en el templo Dije El momento que abran esa puerta Me tienen que matar a mi primero Fue la peor noche De todas las noches Que yo he pasado en este lugar Y le voy a decir algo Si esa es la técnica Que el diablo tiene Para darle carrera A los pastores de aquí Conmigo se equivocaron A mi no me van a dar carrera Yo he creído en Jesús Yo he creído en un poder Que no se toca En el rey de Jerusalén El sacerdote Por todas las naciones Este lugar está cubierto Con la sangre De Cristo A su nombre Si esa es la técnica Que el diablo tiene La regó definitivamente Mi mamá me dijo No me dijo Yo si esto no es de calma Yo te agarro Y nos vamos para Berlín Le dije Si quiere ahorita La voy a dejar Pero yo de aquí no me voy Me estoy yendo Yo de aquí no me voy ¿Usted cree que yo voy a pelear Tanto espiritualmente Para salir corriendo Con el petate del muerto? No me chele No se equivoquen Quizás estuvieron acostumbrados A tratar con pastores aguados Y aguacates Yo no soy la gran cosa Pero si creo en gente guerrera Que ora Si creo en escuderos A donde están los escuderos A donde están los escuderos Gente que dice Pastor no se preocupe Aquí hay dos rodillas Que van a orar A su nombre Ahora Escúcheme bien Como tenemos un enemigo Que no se ve Ese animal no se mira Es más Usted lo puede andar metido Y ni cuenta se da Perverso sobre todas las cosas Es el corazón ¿O no dice así la Biblia? Perverso y engañoso Más que todas las cosas Es el corazón Ah pues ese animal Usted aquí lo anda Mire La lucha no es contra nadie Es contra este animal Ve Tóquese aquí y diga Contra este animal Es mi lucha Ve Y no de aquí emana Todo lo malo del hombre Pues De aquí emana Todo pensamiento Perverso Y todo pensamiento Retrógrada Pero Jesús dijo Dame tus corazones Porque de él Mana la vida Dame tus corazones Que yo voy a amansar Ese animal Que tenés adentro A su nombre Dios ya me dio el tema Para el martes Las tres tentaciones mortales Hay tres tentaciones mortales ¿Me estoy oyendo? Hermano Si es que el animal No anda allá afuera El animal aquí lo anda Una vez Toque de ahorita ¿Cómo le hace? Ese animalito Que ni bulla hace Ese animalito De ahí emanan Adulterio Fornicaciones Homicidios Lasidias Odio Resentimiento Si usted no se cuida El corazón Aunque pase orando Cinco mil horas Aquí Esa oración No pasa Ni de esa bocina Que está ahí Porque el corazón Tiene que estar limpio Hijo mío Dame tu corazón Porque de él Mana la vida Esas iglesias Hermano Esas iglesias Que lo primero Que le miran a uno Es la fachada Yo digo No, no Este no es el evangelio No, no Primero Dios Tiene que cambiar Esta mazacuata ¿Ves? Y después Dios te va a quitar Ese relajo Que andas encima ¿Me estoy viendo? Después Dios va a decir Mira bicho Ya componete Hombre Ya estás viejo Ya Ya Formalizate Pero primero Dios Te va a cambiar Esta mazacuata Que andas aquí No, si es que Mi problema No es con el hermano Oso Mi problema Es con este ¿Ves? Perverso Más que todas Las cosas Ahí está Si usted no se cuida El corazón No va a tener paz Con nadie Si usted no se cuida El corazón No va a tener paz Con nadie ¿Me estoy viendo? Por eso es que dijo Pablo Puesto los ojos En Jesús El autor Y consumador De la fe ¿A dónde tiene Que está su mirada? Ay, deje que la amarilla Se vaya al hoyo Ay, deje que Juan Se vaya al hoyo Puesto los ojos En Jesús El autor Y consumador De la fe A su nombre Le voy a dar una pregunta Si usted no viene a orar El día viernes ¿Quién pierde? ¿Usted o yo? Usted Y yo voy a seguir lo mismo Si usted no viene al culto Pudiendo venir ¿Quién pierde? ¿Usted o yo? Usted La gente va a seguir comiendo Tamales Bien galán El arruinado Va a ser usted Después ¿Me estoy oyendo? Y como cuando a mí me dijeron Vamos a ir a la iglesia A adorar a Dios A mí no me dijeron Que venía Que todos me hicieran Caritas bonitas Y hermanito Dios le bendiga ¿Cómo está? Hermano bello Vaya a bañarse Si quiere Tíreme una pedrada Yo vine a adorar a Dios A este lugar ¿Cuántos vinieron a adorar Al rey de gloria? A él vine a adorar A él vine a adorar Si usted me quiere ver bien Míreme bien Si me quiere ver mal Míreme mal Pero yo vine a adorar A Dios Y no se lo digo Como pastor Se lo digo Como miembro De esta iglesia Van a Samaria Ay pastores Que me vieron mal ¿Y? ¿A qué vino usted? Adorar a Dios ¿Verdad? Entonces que se vayan A bañar Ahí hay Jabón de cucho Que se vayan a bañar Usted siga adorando A Dios Que a eso vino A este lugar Su nombre Mire hermano Ustedes lo hacen broma Cuando les digo Que de esta iglesia Se va a levantar Una mega iglesia ¿Por qué cree Que el diablo Me anda queriendo Dar carrera allá? Hermano Aquí hay ingeniero Hay licenciadas Hay abogados Aquí hay de todo Dios está preparando Un equipo terrible ¿Usted cree que este hombre Este hombre es el más anónimo De la iglesia? Mire Porque él nunca sale En las transmisiones Porque él es el que está Atrás de cámaras Pero ¿sabe qué? Él dice Aunque yo nunca voy a salir Pero yo sé que con esto Le doy gloria a Dios Yo le doy gloria Al Rey de Reyes La victoria A su nombre Adaluiar Mire Una de las cosas Que a mí me dolió vender Una de las cosas Que a mí me dolió vender Para comprar estos micrófonos Fue mi cámara Canon Usted la vio Verde hermano Con un Fotolente Así de grande Podía capturar Imágenes De a un kilómetro Esa yo la andaba Cuando me movía Como evangelista Y el hermano Que me tomaba La foto Desde ahí atrás Me agarraba Como que me tenía Aquí Subí Yo soy feo Pero esa cámara Subí Unas chuladas De fotos Pero el fotógrafo Nunca salía En los eventos Y después Yo me hice Profesional Con esa cámara Les acabo Yo me tiro al suelo Para tomar fotos Estos camarógrafos De ahora Con miedito Andan ahí Y no Yo me aviento Al suelo Para agarrar Buenas Tom Miro que una gente Está llorando Y yo me aviento Al suelo Para que le salga Bien la nariz Pero los fotógrafos Nunca salen ¿Por qué? Porque son anónimos Pero ellos son Los que hacen El trabajo ¿Me estoy yendo? ¿Por qué le estoy Diciendo esto? Porque vienen Los requisitos Para los escuderos De la iglesia Del nuevo testamento Mire como dice Por tanto Ay Dios mío Dígale Dígale que está Para agarrarte la silla Que esto viene fuerte Por tanto Si hay alguna Consolación en Cristo Si algún Consuelo de amor Si alguna Comunión del Espíritu Si algún Afecto entrañable Si alguna Misericordia Completen mi gozo Sintiendo lo mismo Teniendo el mismo Amor Unánimes Pensando La misma Cosa ¿Cuántos quieren Ir al cielo Esta mañana? Piense lo mismo A su nombre Oiga No hagáis Nada Por contienda O por Vanagloria ¿Se les fue el gozo Ya pues? No hagáis Nada Por contienda O por Vanagloria Más bien Con humildad Uy que tremendo Está esto Estimando Cada uno A los demás Como superiores No mirando No mirando Cada uno Lo suyo Sino a lo De su prójimo Y le voy a leer La versión Traducción viviente Se la voy a leer Para que me mire Para acá bien ¿Cuántos ¿Cuántos aman A su pastor Aquí? Pastor yo lo amo Vamos a ver Si es verdad Escuche Hay algún Esta es una versión La traducción Viviente Hay algún Estímulo En pertenecer A Cristo Existe algún Consuelo En su amor Tenemos En conjunto Alguna comunión Tienen ustedes Un corazón Tierno Y compasivo Oiga lo que dice Pablo Entonces Oiga Háganme Verdaderamente Feliz Estando Unánimes Y en un Solo Pensamiento Perdónenme Perdónenme Usted me puede llenar Esa canasta De billetes Toda la iglesia Pero si están En iras incontiendas Yo no soy feliz ¿Saben para qué Me va a servir ese dinero? Para ir a pasar consultas Cuando me di un derrame Mejor tráigame frijoles Azúcar Y arroz Y café Pero vivan en paz Unos con los otros ¿Me están oyendo O no me están oyendo? Es mejor Una casa Comerse una tortilla Con sal Un bocado seco Y en paz Que casa llena De provisiones Pero en contienda Usted no me diga Que es buen cristiano Si no ha aprendido A dominar su corazón Es duro Porque es que aquí Le voy a decir algo Aquí no viene gente alentada Y ustedes lo hacen broma No Aquí ni yo soy alentado ¿Me están oyendo? ¿No me están oyendo? No Aquí todos venimos cargados Abatidos Endeudados Y en problemas Pero la misericordia de Dios Nos ha ayudado Nos ha alcanzado Nos ha dado paz Aquí todos necesitamos Un milagro El milagro De la regeneración A su nombre Dice No sean egoístas Eso dice la traducción No traten de impresionar A nadie Es que ahí está el problema Cuando queremos impresionar Quizás lo que no somos Yo las puedo Con el pastor Vaya bañar Y aquí nadie las puede Conmigo ¿Quién les ha dicho Que las pueden conmigo? Si aquí se porta mal Le va a caer la vara Aquí si anda con cosas Le va a caer la vara No es que Yo me codeo Con el Dice Se puede codear conmigo Pero haga una pandeadita A ver como le va ¿Me estoy oyendo? Pero a veces Nos creemos ¿Me entiendes? Si yo con este hombre Lo conozco Desde que Desde que era pechito Pero solo por eso Yo las puedo Con el Oscarito No se equivoque Hacer todo Sin parcialidad No traten De impresionar A nadie Sean humildes Considerando A los demás Como a ustedes Mismos Y me llama La atención Esto Considerar La actitud De Cristo Aunque era Dios No considero No considero El ser igual A Dios Como cosa Que aferrarse En cambio Renunció A sus privilegios Divinos Y se hizo humilde A posición De un esclavo Y nació Como un ser humano Cuando apareció Cuando apareció En forma De hombre Se humilló A sí mismo Hasta lo sumo Y murió En la cruz Del calvario Como un criminal Siendo el hijo Del Dios viviente Así hay que humillarnos Nosotros Oiga Oiga O sea El escudero Tiene que Saber Que la gloria No es de él Pero que tampoco Es del pastor Sino que la gloria Es del rey De reyes Mire Cada vez que yo voy A una campaña Yo sé que aquí Hay escudero Jorando por mí Y por eso Es que en esas campañas Las almas se salvan Hacen milagros Dios ahí Pero sé que hay escudero Pero si esos escuderos Fueran fanfarrones Hermano No me hable Soy demasiado santo Para que usted me hable ¿Me estoy oyendo? ¿Sabe que Jesús Era Dios? Y estaba en su trono De gloria Donde nada le hacía falta Y se vino a humillar Hasta que lo mataron Lo escupieron ¿Cuántas veces Lo han escupido? No hombre Aquí le pegan Una escupida a usted Y agarró un machete Y hace pedazo a la gente No Le pegan una escupida Al pregonero Hermano Con dos patadas Que le pegue Y lo deja medio muerto ¿O no? A Jesús Lo escupieron Mire A Jesús Nada le costaba decir Padre Manda Al arcángel Miguel Que pelea Y hace matazón De gente Pero a Jesús Lo escupieron Maldito Maldito Lo bofetearon Lo patearon Y cuando pidió agua Le dieron vinagre Y aún así No abrió su boca Como cordero mudo Fue llevado Al matadero Y allá En el Golgota Colgado De un madero Dijo Elí Elí La más Sabatán Pero la victoria Venía Él dijo Consumado A su nombre Anoche Me sentía A terminar De estudiar Y cuando me di la vuelta Para agarrar un libro Me dijo el Señor Prepárate Que esto no es nada Viene más Te van a escupir Te van a bofetear Pero yo no abrí mi boca No la abras tú tampoco Usted si quiere Deme una cachetada Después yo lo invito A comer unas pupusas Al arroz No se preocupe Hágame lo que quiera Yo después lo invito A un café Con un pedazo De pan dulce Pero sabe que Yo amo mi salvación Y me quiero ir Con Cristo Me quiero ir Con Cristo Yo veo al escudero Yo veo al escudero Se le terminó La lanza El escudero Le agarraba La lanza Y le decía Toma Toma Le cambiaba Las armas Le ayudaba El escudero Era el que más Trabajaba Y nadie Y nadie Lo tomaba En cuenta Nadie decía Gracias escudero Por pelear Conmigo Nadie Porque en esto Hermano Empezando de mí Para abajo Somos siervos Inútiles Siervos Inútiles Aquí nadie Tiene corona Uy que yo vaya A agarrar una escoba Dios guarde Pobrecito Aquí todos Somos Siervos Inútiles Hay rangos Jerárquicos En la iglesia Que hay que respetar Pero espiritualmente Estamos medidos Con la misma vara La sangre de Jesús 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 Esa es la medida A su nombre Por eso esta Esta mañana Reconociendo Que aquí somos Escuderos ¿Cuántos están dispuestos A pelear conmigo Esta guerra? Y a decirme Pastor Pase lo que pase Yo aquí voy a estar El jueves Yo dije Si me matan Me voy conforme Que este lugar Queda abierto Para adorar a Dios Pero que caso Tiene pelear Por gente Que no quiere unirse A esta causa Yo necesito Que usted se una Conmigo A esta causa No me importa Hermanos Como voy a pasar Solo quiero Un pueblo unido Pensando lo mismo Diciendo Pastor Aquí estoy Para guerrear Con usted Pastor Aquí estoy Para echarle Para adelante Yo quiero que esta Ahora usted Si siente Hágalo Si no lo siente No lo haga Pero aunque Aunque no haya Ofendido A nadie Pero si yo Nunca le he hecho Nada No me importa Que no le haya Hecho nada Vamos a romper Las cadenas De Satanás Y si nunca Le había hablado A un hermano Dígale Mucho gusto Hermano Mi nombre Fulana De tal O fulano De tal Soy miembra Y hermana Suya En esta iglesia ¿Sabe por qué? Porque un poquito Y el que ha de venir Viene No va a tardar La venida De Jesús Estamos así De irnos De esta tierra Duele Duele A mí me ha tocado Perdonar herida Que si yo le cuento Usted me dice Usted perdonó eso Si No porque sea grande Sino porque Si yo no perdono Al que me ofende Él tampoco Me va a perdonar A mí Nunca he testificado Pero Yo perdí mi casa Yo perdí mi casa ¿Y sabe por cuánto Me la quitaron? Por tres mil dólares Yo perdí mi casa 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 Yo perdí mi casa